seguimos ya en el europeo de 49er y 49er fx y la cosa se puso brava como estamos viendo que está brava en el agua en las canchas de regatas por el lado de los 49er la lucha era muy dura entre los ingleses dylan fletcher y alan sein y los neozelandeses marco hansen y por epsky en los días que iban avanzando las competencias iban cambiando también las los liderazgos también entró en batalla peter berling y blay tac de nueva zelandia y todos estaban pasando la bocha de unos a otros finalmente los ocho primeros iban a ser una doble una triple medal race y en el último día estaba todo muy tensionado porque ninguno tenía asegurado ni por el lado femenino ni por el lado masculino el primer lugar del europeo por el lado de los hombres una apertura desastrosa la primera regata para los kiwis que largaron prematuramente barlen lo explicaba como que fue empujado fuera de la línea no tuvo lugar y tuvo que largar prematuramente retomar la regata y eso fue un desastre pero luego de esa de eso también tuvieron otro error que fue una tumbada en la boya de barlovento lo que terminó siendo una primera regata para el olvido pero las dos siguientes fueron muy buenas y sobre todo en la última quien iba delante del otro que triunfaba en el campeonato europeo lo hizo peter berling sobre dylan fletcher se llevaron el torneo tercero eric hell de alemania o sea new zealand inglaterra y alemania por el lado de las chicas las dinamarquesas maripad nielsen y chutz carolsen se llevaron al campeonato muy cómodas y festejaron con mucha alegría mi amor estás dormido no qué pasa vamos mañana al río sí aunque le había dicho carlos para ir al driving y así los chicos juegan yo tomo sol vos puedes jugar al gol complejo náutico sartú un lugar para toda la familia y volvemos a bonaire volvemos al caribe holandés y este campeonato sudamericano y central de kurs racing para kite se disputaron en total 12 competencias en bonaire y el que tuvo una una performance realmente increíble fue ricardo andrea leches el italiano que ganó todas las regatas excepto las 6 y la 12 la 6 porque salió segundo y la 12 porque no la corrió directamente porque ya obviamente los tenía todos dormidos con semejante rush de triunfos y de buena performance segundo puesto fue para la sec ozo 17 puntos y el bueno de la sec tenía todos segundos también corrió en otro nivel diferente al resto de la flota algún tercero y los dos últimos descartes que no no compitió directamente porque también tenía todo cocinado en tercer lugar se tuvo algo más de lucha fue para brian kender el americano alterno posiciones tanto con florian grubber y con john mora para ver quién es que se llevaba finalmente el tercer lugar del podio fue brian kender el ganador de esa situación los argentinos participaron fue un equipo formado por cristobal saubidet tobal saubidet salió décimo séptimo también estuvo juan manuel aveleira que salió vigésimo segundo nico cari que está dedicando full time y muy fuerte al rey que salió vigésimo cuarto y vigésimo octavo fue augusto le por y esos fueron los argentinos que estuvieron en la rama masculina corriendo este campeonato también hubo chicas que corrieron el torneo decíamos que la brasileña la idea la licariado una performance superlativa y conocimos superlativa es que no conoce otro puesto que no sea el primero el grupo puntaje perfecto 12 primeros puestos en 12 regatas sacando los descartes que fueron tres llegó con un 9 no había puntaje mejor el doble de puntos tuvo bet like o su más inmediata perseguidora y el tercer lugar fue para jessica se kinger de canadá con 27 unidades lo que vemos con el tema del kite en su versión race course que es como una modalidad bastante nueva hay mucha diferencia de nivel todavía aún así al primer nivel porque todo esto se está armando se están formando entonces todavía son momentos en los que aparecen unas diferencias de performance muy notables y el que anda muy bien o le enganchó alguna vuelta de más a este tema del kite evidentemente tiene una ventaja sobre el final del campeonato en la última jornada hubo un best trick mejor truco como un divertimento pero ya hay los nuevos campeones sudamericanos de esta especialidad 5, 4, 3, 2, 1, time le llamamos a kiko kundig como oficial de regata para que me marque el pasado si es que lo hubo entre los mil y pico de barcos que se dieron cita para esta vuelta a la isla de wright en sus 76 edición una cosa tremenda compitieron de todo decir que lo veíamos ahí a bordo del catamarán y hay que decirle ser porque ser tiene título como hay que decirle time a el macarthur también al participante más viejo ray moxley con 90 años también hay campeón de ski cross británico en bizarre field todos esos invitados para lo que fue esta terrible competencia que es una tradición y acá lo vemos a bransley tratando de quebrar el récord en multicascos que tenía el barco francés joyon en la edición de hace dos años lo logró el zippy morgan de bransley tardó dos horas 52 minutos 15 segundos para las 50 millas entre los en el overall este barco estamos viendo en pantalla que veíamos recién está armado con partes de 140 barcos diferentes se llama el collective spirit estaba en weymouth cuando fuimos a los juegos olímpicos de londres se construyó para esa oportunidad navega corre y repito está armado con 140 barcos diferentes partes 140 barcos diferentes en madera incorporados en su construcción entre esos barcos está el mar y rose el victory el arc royal y también el barco que fue el primer ministro el morning call 3 a bordo del cual ganó tres veces otro símbolo de la tradición inglesa que no por tradicionales dejan de ser modernos eso hay que tenerlo en cuenta valoran todo andan rápido en el catamaranes andan en barcos con botalones anda en este barco que es un diseño moderno armado con piezas de 140 barcos y andan en esto también 1400 y monedas los ganadores de entre las 58 clases que se disputaron en esta regata 50 millas si quieren les doy los resultados de 58 clases o me llaman y vienen acá los tengo impresos mientras tanto vamos a dar que en el overall decíamos el chip y morgan lo logró bien el puesto con dos horas 52 minutos 15 segundos segundo el icap leopard y tercero el bus entre los monocascos el icap leopard fue el ganador con tres horas 43 50 seguido el hubo de alex thompson y tercero el artemis entre los multi cascos obviamente el ganador fue ben ansley sido el bus de phil cotton y tercero el orion esos fueron los que ganaron entre los mil cuatrocientos cincuenta y nueve barcos exactamente quebró el récord se lo sacó a francis gollón por 16 minutos que lo había logrado en el 2001 peluda vuelta se pegó ben ansley a fondo para las 50 millas un muy buen promedio y un triunfo en casa que le da una buena sección de prensa local y no todo eso de la pantalla de tais sport ya volvemos con lo que es la culminación del defeat win 2013 un evento con más de ochocientos windsurfistas en francia y como decíamos en el bloque pasado entre los ochocientos windsurfistas que alargaban estas competencias hay de todo había hombres mujeres jóvenes amateurs veteranos máster gran máster etcétera etcétera y la federación francesa de vela obviamente tomó nota de que era un evento que juntaba a ochocientos windsurfistas de la nada misma entonces empezaron a poner sus condiciones llegaron a un acuerdo con la gente de la organización y vieron en clases y prometen que para el año que viene se van a a moldar y a concordar en lo que refiere a las clasificaciones y las clases que van a disputarse en el próximo de fi 2014 realmente un evento sin precedentes ustedes ya vieron imágenes de largadas lo que eran lo que era el patio o la playa de boxes todo lo que es correspondiente a la parte de carpas de sponsors y demás y la logística que implica asistir de alguna manera a ochocientos windsurfistas que lo único que quieren es divertirse y navegar con 40 nudos y ver cuál es la sensación de alargar 800 tablas casi al mismo tiempo una regala entre los hombres en los podios oficiales patrice belbos fue el ganador frente a andrea cuchi que era el otro que estaba con muchas ganas y empezó punteando este torneo y luego el segundo puesto final y tercero sebastián bonhombe entre las chicas estel bar fue la ganadora seguida de nadine poncep y cecile ducour entre los jóvenes que son los que nacieron después de 1996 justin dennel fue el ganador seguido de cedric belboc y tercero jimmy tiem por el lado de los amateurs en gran máster hombres el ganador fue fabrice couturier en gran máster mujeres añe garros gotier en máster hombres david garrel en máster mujeres nadine poncep en senior hombres olivier vitrix y en senior mujeres cecile ducour que fue la que salió tercera en la general un eventón en france terminó el faro muchachos como siempre nuestra media hora habitual pero nos vamos a volver a ver jueves y domingos en la pantalla de teis sports recordemos después de la medianoche sino a través de la página web el faro.tv las redes sociales el facebook o el twitter nos vemos chau